Red desconocida detectada Isaac recibe una señal que viene del subterráneo Podría ser Kayika No queremos que sea imbécil mate más gente Una de enemiga interceptada Recibirán el mismo trato que nos dieron Ahí mató a alguien Entendida confirmada, John Bronson John era un buen hombre No merecía morir así Ya no puedes hacer nada por él Tienes que continuar Le damos la bienvenida a Padway Te puedes mirar las maravillas de la naturaleza Bajo las calles de Nueva York Pinche oscuredeca tu perra madre Electricidad cortada Ese hijo de puta está jugando contigo Ten cuidado agente Kayika es un maldito traicionero Caigan como monstruos Pendejo ¡Suscríbete! Agente, tendrás que restablecer la electricidad. Debería haber una sala de mantenimiento cerca de tu posición. Electricidad restablecida. Sigo detectando a Kayika. Parece que se aleja de la superficie. ¡Ve tras él, agente! Trampa aturdidora deshonesta. Trampa aturdidora enemiga detectada. ¡Ve tras él, agente! ¡Ve tras él, agente! ¡Mira! ¡Ve tras él, agente! ¡Oh, pero bueno! ¡Oh, por favor! ¡Ay, ya le puse tú, pendejo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Kajika sigue en movimiento! ¡No te equivoques! ¡Lo habremos tomado por sorpresa! ¡Pero ahora sí que nos presta toda su atención! ¡Y aquí tiene ventaja! ¡Agente! ¡Scanea la zona y averigua a dónde se dirige! ¡Scaneando la zona! ¡Scaneando la zona! Actualizado. Parece que los Cleaners cavaron un agujero desde el túnel de Hugh Carey. Cleaners cavando túneles. Esto no me gusta nada. Si Kayika está ahí escondido, vas a tener que atravesar la inundación. El sistema de drenaje está destruido. Esperándome. Según Isaac, hay una sala de control por ahí. Tiene que haber un modo de activar el sistema de drenaje. Mierda. Paran aún con esta mierda. Mierda. Son en un tratado en retroceso. Ahora sí, agente. No pierdas de vista, Kayika. Pedí como quieras después. Acaba con esa rata. Acaba con esos Cleaners y no lo pierdas. ¿Crees que el encambre te ayudará? ¡No! ¡Perdemos gente! ¡Cayica! ¡Se retiró a Stubia! ¡Que no se te escape, agente! ¡Muy pronto estará acorralado! ¡Mira que una patata un baño es tan grande! ¡Qué cabrón! Isaac detecta muchas vibraciones. ¡Cuidado, agente! ¡Los Cleaners están cavando túneles! ¡Debes estar acercándote al taladro! ¡Perdí el contacto con los de suministros! ¡The Division debe haber entrado! ¿Tenemos combustible para llegar al refugio? ¿Tal vez? ¡Pues sigamos! ¿El refugio? ¡Esos canallas quieren entrar aquí con esa cosa! ¡Mierda! Sabía que se traían algo grande entre manos, pero no tan grande. ¡Ten cuidado, agente! ¡El túnel se está derrumbando! ¡Pues sigamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una grúa, muchísimo petróleo y un montón de cosas que honestamente no alcanzo a entender. Pero basta con que accedas a los controles y dejes caer el combustible sobre la cabeza del paladro. ¡Tendrás que lidiar con esos cleaners mientras se mueve el combustible! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajajaja! ¡Ahí queda parol, pendejo! ¡Eh! ¡Lo quedó alguien lachado! ¡La alta una granada Thanagot! ¡Suscríbete! ¡Si te ha lio, pendejo! ¡L womanado! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya terminamos? Casi. Agente, asegúrate de neutralizar ese taladro. Ya, cállate. Está aburrida esta pinche misión de mierda, José. Sí, no, imagínate. Prefiero hacer la pinche Wall Street que de esta pinche basura de mierda. Que nos escape, Cachica, esta vez. Esta es nuestra última oportunidad. La de Kynel también. Kynel, lo del taladro fue el comienzo. No sé tú, pero yo no quiero tener que vigilar que no haya nadie detrás cada vez que voy a orinar. Si Cachica se escapa, vendrá por nosotros. Sin presiones, ¿eh? Los túneles siguen y siguen. Supongo que los cleaners controlan la ciudad mejor de lo que pensábamos. Controlaban, Kelsó. Sin el taladro en funcionamiento le dimos un gran golpe a su proyecto. Espero que tengas razón. Ahora solo debemos preocuparnos de encontrar a Cachica. Retirada, que viene viento matando a todo el mundo allá adelante. ¿Aquí es el vinano? Sí, aquí en el final y después hay que bajar. Me enfoque el agua abajo. Puedo. Tomaste una decisión. Ahora afronta las consecuencias. Mata a esa alimaña, agente. Comunicación de miga entrante. The Division nunca fue mi objetivo. En vez de unirte a nosotros, te fuiste con los traidores que nos dejaron a nuestra suerte. Cachica está intentando provocarte. No le sigas el juego. 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 PINCHE PUTAMADRE, VA A SACARTE A LA MIERDA PERRO PABELERO Jejeje, que mierda este Mira, ese me ha que morir otra vez Me equivocaste de bando agente Venga, venga, venga Voy a hacerte una trampa Aléjate del vapor y acaba con él Atráelo hasta ahí, hay que ganarle en su juego Voy a matar hijo de puta Voy a matar hijo de puta ¿Ese desapareció el perro? Sí, aquí aparece a veces abajo Ahí viene No, ya fui a matar, mira otra vez Bien Mira tu madre, güey Jajajajaja Qué guica de lugar, güey Bien, yo No, no. Habrá pasado bastante tiempo metido aquí. Encontra dónde se escondía y busca pistas. Cachique es de la vieja escuela. Sabe que es mejor usar registros analógicos y guardar lo más importante en la cabeza. Habilidad SHD de Solesta lista. Los objetivos de Kayika. El tipo sabía cubrir su rastro. Queda uno. Supongo que por esa razón pretendía usar a los Cleaners para asaltar el refugio y vengarse. Eres la clave de nuestro éxito, agente. Así se hace. Mandaré a un equipo por la información. Con suerte encontraremos algo que me ayude a localizar a Keyner. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya ha buscado el pendejo ese de Keyner. No. No, salió una pinche estupideza de banco de alimentos. Ah, ese no lo tiene, parece todavía arriba. No, ahorita apenas se te apareció, José. No estaba amarillo y yo busqué un chingo y no. No estaba. Pabezo. Agente fallecido. Mucha gente dormirá mejor con Kayika fuera de circulación. Es aterrador el daño que puede causar una sola persona. Voy con un equipo a tomar su escondite y toda la información que contenga. Al parecer, había reunido mucha información que de seguro no será útil. Con suerte, esto nos acercará un poco más a Keyner. Uy, ya vio a los Rikers llevando cajas en esa dirección. No tenemos efectivos para asegurar el muelle, pero no permitiremos que Keyner consiga los suministros. Así que nos toca trabajar. Me da igual lo que tengan que hacer para conseguirlo, pero háganlo. Sí, suelto. Ahí me sale que el Drago todavía le va a tardar. Bien, conseguí rastrear sus comunicaciones con otros objetivos. Al menos podemos confirmar que sigue en Nueva York. Sin embargo, la señal pasa por tantos reyes que es totalmente imposible determinar un origen. Bueno, al menos sabemos que no perseguimos a los ricos. Pues tampoco me importaría. Le pico. Por lo menos el bastardo estaría muerto. Aquí, al banco de alimentos. No, pues yo le movía todo, José. Y apenas ahorita que acabamos la misión, apareció esta chingadera aquí de... muelle de 26, dice. Ah, muelle, sí. Sí, yo lo hice el muelle, sí. Yo lo busqué, José. Lo busqué y no había nada. Y apenas ahorita que acabamos la misión, se salió el güey. Vamos para allá, vamos para allá. Eso lo hacemos de una vez. Sí, porque va a... Kirin a 93, José. Prueba especial de la casa, dice que se agentó un pinche granadón. Puesto de control, aliado detectado. Chau. Puesto de control, aliado detectado. Dispositivo electrónico. No fui claro. No me des sermones, Kirin. Era una pregunta sincera, porque aún no tengo lo que te pedí. ¿Entiendes que... Kirin no puede conseguir los suministros de Drago. Suponiendo que no los tenga ya en su poder. Esperemos llegar a ver. Pues sigue, señor. Echa un vistazo a ver si encuentras. ¿Dónde va, pendejo? Me gusta ver cómo es el paro de pendejas. Me gusta ver cómo es el paro de pendejas nuevo. Me gusta ver cómo es el paro de pendejas nuevo. Sí, sí, sí Sí, me dio una cosa como si hubieras subido el nivel porque no me dan nada de caga ni nada No, algo también. Sigue como si hubiese subido, pero no cambia nada. No, algo también. 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 Veremos en la terminal de Sherry. Es hora de terminar con esto. Detectado. Puesto de control aliado próximo. La isla de la libertad. Hay un drone ahí arriba, mira. ¿No estoy volando? Te deja los paquetes. Los colmillos negros acaban de llegar y hundieron un perry con explosivos. Estoy escondida en uno de los perry. Aún me han descubierto, pero no puedo aportar los por mi cuenta. Debemos ir a esto de la libertad. Pero antes hay que limpiar la terminal de colmillos negros y conseguir una embarcación. Si es posible, está en la que estoy. Sistema alterado. Sistema en línea de nuevo. Sistema en línea de nuevo. Que alguien me traiga una placa. Interceptando comunicaciones. Explosivos listos. Detonación en 3, 2, 1. Sigo aquí, agente. Pero se nos acaba el tiempo. Estoy en el perry que queda, pero hay que asegurar el poder de funcionamiento. Estamos en el fuego contra ese civil. Los coches. Es posible. Los coches. Granadas lanzadas. El pinche carnapo. El trasero. Pendejo. ¡Prepare esos explosivos y muévete! ¡No vamos a dejar ni uno de esos barcos! Agente, desactiva esos explosivos. Explosivos T-2. ¡Dispárenle! ¡No hay bandidos! ¡Puedo seguir todo el día! Explosivos detectados. ¡Prepare esos explosivos! 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 Explosivos detectados. ¡Mierda! Se acercan los colmillos y estoy en la cubierta superior. ¡No puedo seguir aquí mucho más! ¡No puedo seguir! ¡Agentes, linismis sean en la cubierta superior! ¡Elimínenla! ¡Atajo al enemigo! Si está quieto, no tiene miedo. Se va sola. ¡Fuego! Pongamos el ferry en marcha y a la Isla de la Libertad. Reconozco que me muero por darle a Kinner su merecido. Kerson, investigué los archivos de Parnell y encontré algo. Para parecer trabajo con el arma biológica de Kinner en algo llamado Proyecto Eclipse. Hay algo grande planeado en la isla. No me gusta nada como suena. Sea lo que sea lo que planea Kinner, no podemos permitirlo. No confío mucho en ti, pero no tenemos a nadie más. No lo arruines. Un ferry 1.2 kilómetros al este. Voy a disfrutar esto. ¡Qué tránsito de tu madre! Voy a hacer lo más a disfrutar. ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Disparen! ¡Cuidado! ¡Lo haremos con fuerza! ¡Aaah! Red desconocida detectada. Red desconocida detectada. La señal proviene de debajo de la estatua. Tiene que ser él. Bienvenidos a la Isla de la Libertad Veo que The Division se esforzó por enviarme lo peor de lo peor que tiene ¡Misteravis! Termino las comunicaciones ¡Agente! ¡Ignóralo! ¡Ya sabes cuál es tu objetivo! Centralizando el último BEM Kinder está jodido, señor Listo para un asalto brutal Adelante todas las unidades Los colmillos negros no llegaron a Nueva York por casualidad Vienen por Kinder Pero... ¿Por qué? Es tan querida que el sol es la pregunta del millón ¡Maldito seas, Kinder! ¡Agente! ¡Me travese un salto del sol! No quiero tener que arquear nuestras intenciones a este maldito entrometido No escuches lo que dije Intentar a manipularte ¡Cambien fuera! ¿Cuál es tu estado? Adivinamos a la distinción de la isla Pero estamos listos para... ¡Ya, paciente! ¡Escreve la Razorback! ¡Y tu Razorback está para salir, señor! ¡No llega! Tienes que neutralizar la Razorback Pero indirectamente Le iniciarás a tu rival ¿Qué piensas hacer a él? ¡A eso le llamo un callejón sin salida! ¡Mmm! ¡Señor! ¡Nelevision se acerca a la Razorback! ¡La Razorback no debe sufrir ningún daño! ¡Usemos sus drones para dar con Kineb y neutralizarlo! ¡Defiéndanla! Razorback detectada Puntos débiles detectados Sistema restringido Sistema restablecido ¡Deja tu pinche de ver que va a prender! ¡Hombre herido! ¡Refuerzos en camino! ¡Allá vamos! ¡Ya vamos! ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡El cartucho está vacío! ¡Yo te cubro! ¡Objetivo aún activo! ¡Aliado herido! Puntos débiles detectados Terminal Razorback detectada ¡Escanto refuerzos! ¡Me Darolas! ¡Buen Randy! ¡Vamos! ¡Escanto refuerzos aún! Puntos débiles detectados Algo amor Algo amor Algo amor No, 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 no No, no, no No, no, no La gente necesita ayuda Puntos débiles detectados Puntos débiles detectados Razerback desactivada Señor, la Razerback está desactivada Eso es espectacular Estupendo trabajo, agente Ya veo por qué te confiaron esta operación Deberías pasar por el distrito Para que hablemos Más privado La entrada principal es inaccesible en este momento Pero hay una de servicio por detrás Lo resolverás Unidades restantes Inicien un último asalto Envien todo lo que tengamos al suroeste del monumento ¿Entendido? Enterada, señor El merodeador Es el último, señor Ahora, vamos Contro, merodeador Detectado Error del sistema Señor, perdimos el control del merodeador Tener, hijo de puta Sistema reactivado Señor, los abuelos Fueron hackeados Pues hagan algo al respecto No intentamos, señor Interfiere en el señal No hay modo de recuperarlos Maldita sea Maldita sea ¡Suscríbete al canal! Y los cogentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dispositivo? electrónico detectado. ¿Oxto dispositivo aquí? Ajá. ¿Dónde está? Aquí, ahí, ahí. Policiada, pulgaré datos. Si nunca tomas el control, nunca tendrás el control. ¿Esa es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuánto todavía eres agente de The Division? Torreta incineradora deshonesta. Torreta incineradora enemiga detectada. Dron atacante deshonesto. Dron atacante enemigo detectado. ¡Verdad! 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 Torreta incineradora deshonesta. ¿Cuál es tu objetivo, agente? ¿Qué haces aquí? ¿De verdad confías en la gente con la que trabajas? ¿Y en ti? ¿En quién puedes confiar? Torreta de asalto deshonesta. Torreta de asalto enemiga detectada. ¡Verdad! 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 ¿Por qué será? Aquí está el pinch que yo noté será No, 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 no Genial, resiste No quería que te perdieras el gran final Te ganaste el derecho a contemplar este nuevo comienzo ¿Quién sabe? Cuando veas culminado mi trabajo Puede que comprendas lo que intentaba conseguir Detectado compuesto biológico desconocido ¿Adivinaste? Ese misil lleva una carga de eclipse Imagínate Dron atacante deshonesto Dron atacante enemigo detectado Torreta de asalto deshonesta Torreta de asalto enemiga detectada Torreta de asalto Desperdicia estabilidad y tu compromiso Podrías haber hecho un maravilla a esa gente Trajería No creo que lo entiendas No hago esto por mí Lo hago por todos Lo único que te pido Es que abras la mente Torreta francotiradora enemiga detectada Enjambre aguijón deshonesto Enjambre aguijón enemigo detectado Torreta incineradora deshonesta Torreta incineradora enemiga detectada Esta carga va a reiniciar la ciudad entera Un nuevo comienzo Compartimos ese objetivo Yo simplemente acelero el proceso Dispositivo portátil detectado Un nuevo comienzo 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 ¡Dame el reloj, pendejo! ¡¿Qué hiciste, Kiner?! ¡No tienen idea de lo que se avecina! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡De vuelta al refugio! Comunicaciones interceptadas Schaefer, responde Schaefer ¿Me recibes? ¡Escucho! Retirada, Kiner está muerto Pero activo la red ¿Cuáles son los daños? El reloj de Parnell filtra los datos Parece que son todos Mierda, agentes deshonestos Desjunto lo que nos faltaba No, es perfecto Esto pondrá a The Division de rodillas Y ahí es cuando acabaremos Con ellos para siempre ¡Pastarda! 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 ¡Pastarda!